De lo que vamos a hablar de todos modos es del primer vídeo en resolución 8K filmado desde el espacio por la NASA y la Agencia Espacial Europea. ¿Ya vamos por 8K? Vamos por 8K. ¿Y se nota mucho la diferencia con el 4K? No tengo ni idea. O sea, yo para eso soy marísimo. Mi ojo creo que ve en 2D todavía. O sea, la única diferencia que noté en su día es cuando se pasó de blanco y negro al color y tardó dos años en darme cuenta realmente de que eso había cambiado. Pero mirad vosotros y opinad. Estas son las imágenes en 8K que nos llegan desde el espacio, ¿vale? Y ahí podremos ver ahora a los astronautas que están allá arriba en el espacio pues haciendo sus labores, sus cositas ahí con cajas de herramientas. ¿Qué te parece? Pues vaya mierda. Bueno, ¿por qué? A ver, que tiene mucha definición y esas cosas, pero ¿no es como una tecnología muy guay para grabar en la masa absoluta nada? Es decir, grábame cositas emocionantes, yo qué sé, pues una explosión nuclear, una flor de escapullándose así como súper acelerada, algo con mucha sangre de esto que te salpica la cámara y parece que te cae a ti. No, o sea, el vídeo no es gente haciendo nada espectacular, pero esto siempre ha sido así de triste. Es decir, la primera grabación de la historia del cine son obreros saliendo de la fábrica. O sea, tampoco es que sea espectacular. O sea, que al acabar, el que vio la primera grabación de la historia dijo ¡Me aburro! Sí, tiene pinta, sí. Sí, ¿no? Sí, la primera vez. Ya. Estoy pensando que molaría que saquen unas gafas 8K para ver la vida con más definición. Yo no sé si molaría, porque si ves todo con tanta calidad, que se muestra ante ti tal y como es, a lo mejor puede ser raro. La verdad es que eres un encanto. Bueno, vamos a leer la carta, que empezamos a hablar y se nos va la cabeza. Ah, pero no sabía que llevabas gafas. Bueno, son mis nuevas gafas 8K. Con ellas veo la realidad tal como es. Ah. Pedimos marisquito y vino blanco, que entre los dos nos sale caro. Y luego ya el postre nos lo tomamos tú y yo. ¡Dios! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Pedimos langostita y jalapeños? Yo creo que mejor pedimos la cuenta. Y así es otro día, pues, pues, pues nada. ¿Pero pasa algo? No, el 8K, que creo que le quita gracia a la cosa. No funciona muy bien. A ver. ¿Qué tal? Mejor que bien. El Cero, de Movistar Plus. No funciona muy bien.